En el primer lugar que hay que ver, si hay hematíes en orina, hematíes. En hematíes puede haber uno o dos por campo, cuando ya se hace la investigación mitocópica. Pero a veces macrocópicamente cuando hay pocos hematíes no se ve, la orina no es hematúrica. Pero sin embargo a veces hay pacientes que ya refieren, ¿saben qué doctor? Tengo, estoy orinando como lavado de carne, mi orina está, siempre y cuando no haya tomado algún producto, por ejemplo la beterraga, eso, se produce una orina color lavado de carne, usar la beterraga. Pero siempre eso, todas esas cosas hay que tener en cuenta, pero hay que, generalmente ya el paciente tiene su hematología, pues que está asociada a un paciente de vez urinario, y otros orinan, tienen una maturia blanca, orinan una orina, o sea, sangre, o sea, maturia blanca ya macrocópicamente que se ve, sobre todo los que tienen litiasis, ellos tienen problemas de que orinan una orina y sangre, orina con sangre. Entonces, cuando existe la hematuria macrocópica o mitocópica, ¿en qué hay que pensar primero? En que ese paciente tiene una litiasis, la primera paciente está causando una litiasis urinaria. Segundo lugar, que puede ser una tuberculosis saldoñón, si es que no se le va a mostrar que tiene cálculos saldoñón. Y en tercer lugar, ya lo más grave, un cáncer saldoñón. El cáncer saldoñón también produce una hematuria blanca. Entonces, en ese orden, de lo más benigno a lo más maligno. Entonces, primera paciente, calitiasis, segundo tuberculosis renal, y tercero ya cáncer saldoñón. En cuanto, otra, ¿qué más hay que ver en cuanto al resambio químico? Las proteínas seguridas. Las proteínas seguridas es negativo. Si existe una proteinuria, probablemente existe un daño al glomérulo. Existe una glomerulonepritis. Un daño al glomérulo de nada. En tercer lugar, hay que examinar lo que es la glucosa. La glucosa. La glucosa en todo paciente es negativo. Negativo. Pero en los pacientes diabéticos, puede haber presencia de glucosa en sangre, es para la glucosa en la urina, que se llama la glucosuria. Y cuando, sobre todo esto se da, cuando supera el nivel alto de glucosa. Cuando en sangre se encuentra un valor igual o mayor a 180 miligramos por decilitro, un valor mayor igual a 180 miligramos por decilitro, en sangre, entonces ya el azúcar comienza a pasar a través del río y llega a la urina y se encuentra en la glucosuria. Entonces, en la práctica, que se lleva a cabo, y que ustedes lo pueden usar cuando vayan a ser U, que en algunos lugares a veces no existe un mitocopio, pero existe esto que se vende en el comercio, que se llama las cintas reactivas de britez. Estas cintas reactivas de britez es fácil hacer el diagnóstico, se utiliza la cinta, y entonces que se hace simplemente evaluar el color. Por ejemplo, en el caso de la sangre, el primer parámetro que está acá es la sangre. En el caso de la sangre, por ejemplo, el color normal es amarillo. Si tiene un color verde caña, se valora como una cruz. Si tiene un color verde claro, se valora como dos cruces. Si tiene un color verde oscuro, se valora como tres cruces. O sea, y así, cada uno de los diferentes parámetros que vemos, actualmente se simplifica a través de esta cinta que se llama el britez, que consiste simplemente en introducir la cinta unos dos minutos o tres minutos en la orina, y luego dejar el reposo unos tres minutos también o cinco minutos, y luego se hace la lectura inmediata. Ya se hace la lectura, y inmediatamente se ve la variación del color, de acuerdo al elemento que se encuentra presente en la orina. Igual con el azúcar. El azúcar también tiene, por acá creo que es este de azúcar, si es un color amarillo, negativo, si es una cruz, un color ligeramente verde caña, un color más claro o ligeramente oscuro, es un dos cruces y así, hasta llegar a tener un color francamente verde, oscuro, que significaría el máximo valor de glucosa que se presenta en la orina. Entonces, esto se llama las cintas reactivas de britez que se emplean, para evaluar los diferentes elementos de la orina. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes fácilmente, y con eso también pueden, incluso se evalúa hasta elementos del sedimento urinario, se evalúa como vamos a ver. En cuanto a lo que es, ¿qué otro elemento hay que investigar en la orina? Hay que investigar los cuerpos cetónicos. El cuerpo cetónico es negativo, pero sin embargo puede haber cuerpos cetónicos en pacientes que tienen complicación con la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, presencia en el cuerpo cetónico es negativa. ¿Quién más investiga? La presencia de pigmentos biliares. Urobilina o urobilinógeno negativo en los pacientes, en las personas normales. Urobilina o urobilinógeno negativo. En las personas que tienen problemas hepáticos, hay presencia de estos pigmentos de urobilina. Puede tener el paciente una cirrosis, una hepatitis, una insuficiencia hepática, y eso está apareciendo en los pigmentos de vidrio de urobilina. También se investigan nitritos. Nitritos deben ser negativos. Si hay nitritos positivos, significa que probablemente la infección está causada por entero bacterias. Porque las entero bacterias reducen nitratos en nitritos. Y por lo tanto, aparecen en la orina los nitritos positivos. También puede, también tiene que investigar ácido ascórbico. El ácido ascórbico sí puede ser una cruz positiva. A veces hasta dos cruces como normal, se considera normal. Todo depende de qué? De la ingestión de vitamina C. Si el paciente diga una alta dieta de vitamina C, puede aparecer ácido ascórbico en una regular cantidad en la orina. Entonces, estos son los elementos que se investigan en el aspecto bioquímico. Ahora, en el aspecto del sedimento urinario. También se tiene que hacer el salón completo de orina, se solicita el sedimento urinario. Se centrifuga la orina y se hace el estudio del sedimento. En el sedimento urinario, ¿qué hay que investigar? Los siguientes aspectos. Hay que investigar neococitos. Hay que investigar hematíes. Hay que investigar cerdas epiteliales. Cerdas epiteliales. Cristales. La presencia de cerdillos granulosos. Cerdillos granulosos. Cerdillos y alinos. Y otros elementos. Dentro de estos dos elementos pueden investigar la presencia de nevaturas o la presencia de ticomonas. Cerdoturas o ticomonas. Y en 10 cristales, lo normal que se puede encontrar de suratos a morfos. Ya, entonces, estos elementos se investigan en el sedimento urinario. Los neococitos normalmente deben ser hasta, bueno, generalmente hay 3 a 5 por campo, pero pueden llegar hasta 3 a 7 por campo. De 3 a 7 por campo es normal que se encuentren neococitos como diga. Si superan, a veces el informe dice 10 a 15 por campo, estamos ante un proceso inflamatorio de la vida urinaria. Leococitos, leococitos, leococitos lamentados en urina, leococitos. Entonces, de 3 a 7 por campo es normal. Más de 7 por campo ya es patológico. Nos informa el laboratorio de 15 a 15 por campo, 15 a 20 por campo, eso es patológico. Pero usted es inflamatorio de la vida urinaria. En Matías, como les decía, a la minotropía, 1 a 2 por campo, nada más. Si existe más de 2 por campo, 8 a 10 por campo, 10 a 12 por campo, ahí están perdiendo sangre por harina. Están perdiendo sangre por harina. Y hay un problema que está condicionando esa pérdida de sangre. Cervos de peteriares. Escasas. Hay que ver cervos de peteriares escasas. Si existe un número alto de cervos de peteriares, a veces se me da por todo el informe, cervos de peteriares abundantes. Entonces, ¿qué significa? Que ha habido una mala higiene. Que ha habido una mala antisexia. Y por eso es que al momento de orinar, el paciente ha habido una mala toma de muestra. Que al momento de orinar, no tomó la muestra de la parte intermedia del centro urinario, sino del inicio. Y al momento de orinar, arrastró las células epitiales. Por eso aparece gran cantidad en la orina. En cuanto a cristales, normalmente se pueden encontrar los datos amorpos. Si se encuentra fosfatos, carbonatos, oxalatos de calcio, etc. Significa que eso es indicativo de litiasis. Ese paciente está con cálculos urinarios, con litiasis urinarias. El cilindro de la bronce y alinos en condiciones normales negativo. Si hay presencia de otros elementos, nos indica un daño renal alto. Una piel o neplitis. En la piel o neplitis puede haber cilindro de la bronce y alinos. ¿Qué otros elementos podemos investigar? También puede haber en la orina levaduras. Pueden aparecer levaduras. Dice levaduras. Y eso puede corresponder a cándida. Cándida albica. La cándida albica que puede producir también uretritis. Y en caso de... Generalmente el marrón se encuentra también las tricomonas. De hecho, monas... Porque el marrón es asintomático. El marrón tiene una uretritis asintomática. En cambio, la mujer sí presenta asintomatología en la tricomoniasis. Tiene la vulvovaginitis. La vulvovaginitis tricomoniasica es característica por la leucordia que presenta. Entonces, sí, la asintomatología. Y también el hombre es asintomático y a veces el hombre es asintorina con la igualdad de las tricomonas. Y fíjense, hombre, está infectado con esta. Y bueno, y al respecto de... La tricomonas está pareciendo a gonoslea. He tenido dos casos de gonoslea. Pero el problema... De noche, llegaba a consulta. Por eso no he podido sacar las muestras. Pero tenía tratamiento de frente. Ah, sí, pues. Con la lechera de gonoslea. Bueno, entonces tenemos... Ahora pasamos a ver lo que es el gransis interpogar. Entonces, el gransis interpogar puede formar en el laboratorio puede formar en cualquier otra facilidad. El gransis interpogar nos puede decir se aislan o se encuentran se observan ojos el grado positivo. O nos puede decir en el laboratorio se encuentran los contantes vacilos grado negativo. Vacilos grado negativo. 50 cocos grado positivos o vacilos grado negativo. Entonces, si 50 cocos grado positivos entonces esto... Cocos entonces 3 medios, 3 cocos, 3 como... digamos 3... Para cuando son hoy yo cocos tengo que tener 3 medios. Tengo que tener mi agar sangre, tengo que tener mi tío glicolato, tengo que tener mi matizor. Y según eso yo oriento ya... Si se trata por ejemplo de un coco... ¿Cuál es el coco grado positivo que mayormente causa la infección divisa urinaria? El pecalis, claro. Dentro de los estafilococos es el pecalis. Siempre yo voy a buscar el coco pecalis. Y dentro de los estafilococos voy a buscar el estafilococos apropíticos en primer lugar. En segundo lugar puede ser el estafilococos y muy menos frecuente estafilococos y epidemiris. Los estafilococos los 3 pueden causar infección divisa urinaria. Estafilococos más a nivel interhospitalario. Y luego voy sobre el campo de los vacilos. Los vacilos van a ser negativos. El maconque. ¿Y cuál es el objetivo de utilizar maconque? El objetivo de usar maconque es ver el comportamiento frente a la lactosa de la bacteria. En este caso de una heterobacteria o de una bacteria que está produciendo infección de vida urinaria. Entonces si es lactosa positivo puede ser una E. coli puede ser una alexiela o puede ser un citrobacter. Y si es una lactosa negativa puede ser una salmonella puede ser una hecheguela o por género proteox. Entonces eso es un meriento. Entonces yo ya me riento en un abanico prácticamente y yo vacío la lactosa positiva por un lado y por otro lado lactosa negativa. Lactosa negativa. De esta lactosa positiva yo ya hago la practicaje al TSI. Al TSI de esta lactosa negativa también hago el picaje al TSI. La segunda primero la toma la muestra primero primero después migrante después la veo en diciembre en la coque para ver cómo es la lactosa luego y aquí llevamos la lactosa bioquímica. Ya esto se trabaja en el tubo y aquí va a ser la lactosa bioquímica. Supongamos que siempre hay COVID. Entonces ¿cómo va a ser el comportamiento bioquímico? A sobre A A sobre A negativo A sobre A esto positivo para gas negativo para gas y así para gas y así voy a evaluar cada una de las bacterias de la lactosa positiva según como me sale entonces yo ya voy a poder identificar de qué tipo de microorganismo se trata. Entonces si hay alta fórmula bioquímica se tratará de una de ser y aquí hago una prueba bioquímica lindol y lindol tiene el salir positivo lindol positivo y de esa manera yo ya digo que el microorganismo que estoy ayudando es de la chelicia corta. Ahora luego vamos a la red a los agentes los agentes que causan infecciones de pies urinarias agentes que causan infecciones de pies urinarias ya dijimos de los de los cocos el del coco pecalis el de los cocos ahora vamos a ver de los vacíos de los negativos en primer lugar tenemos a la la chelicia coli la chelicia coli causa el 85% las infecciones de pies urinarias la chelicia coli el 85% y en segundo lugar sigue la crexiela en cuanto a infecciones de pies urinarias segundo lugar y en tercer lugar sigue el género proteus género proteus especies de proteus proteus vulgaris proteus miraviris son agentes de infecciones de pies urinarias y luego tenemos también un mineralismo que es frecuente sobre todo a nivel intratitalario de causar infecciones de pies urinarias de pies urinarias las infecciones las infecciones de pies urinarias